Comprende lo que sufro yo, canto, pues el juego solo te os hará. Solo temblando león se va a desunir, todos me miran y se van. Comprende lo que sufro yo, canto, pues el juego solo te os hará. Comprende lo que sufro yo, canto, pues el juego solo te os hará. Comprende lo que sufro yo, canto, pues el juego solo te os hará. Comprende lo que sufro yo, canto, pues el juego solo te os hará. En fin. Amado. 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 Amado.